Corte informativo Notimex Durante la inauguración de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que las buenas cifras, así como los buenos números, son resultados positivos que impactan en la calidad de vida de los mexicanos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó al Ministerio de Defensa empezar, luego de cinco años, la retirada de las fuerzas rusas del territorio sirio, al dar por cumplida su misión. Como parte de las acciones que contempla la fase 1 de contingencia ambiental, se declara que deberán de dejar de circular vehículos con holograma de verificación 1, holograma de verificación 2 y permisos con terminación numérica de placa de circulación impar. El presidente de la American Chamber of Mexico, José María Sass, aseguró que la relación entre México y Estados Unidos está más fuerte que nunca y no se verá afectada por el proceso electoral de la Unión Americana. Considerado el máximo representante nacional de la trova, Oscar Chávez celebrará el próximo 20 de marzo su cumpleaños 81 y medio siglo de trayectoria artística con un concierto gratuito en el Zócalo capitalino. La banda británica Radiohead confirmó dos conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para los días 3 y 4 de octubre como parte de una gira que recorrerá las principales ciudades del mundo. Los boletos individuales para la Copa América Centenario que se realizará en Estados Unidos saldrán a la venta a partir del próximo día 22, informó el comité organizador del certamen. Notimex, comunicación global.